El segundo foro baja aeroespacial para proveedores se llevó a cabo del 20 al 22 de julio, incluyendo guías industriales en las dos ciudades más importantes del estado y un evento de intercambio comercial en el hangar Matrix en la ciudad de Tijuana. Este es el principal foro de negocios en el noroeste de México para la industria aeroespacial y de defensa. Este magno foro fue liderado por los campeones regionales de la industria aeroespacial y por los tres niveles del gobierno de Baja California, el presidente del clúster John Riley, los representantes de grupos empresariales nacionales y por los principales ejecutivos corporativos de la industria aeroespacial internacional. Gran punto de atracción, un gran éxito por parte de las autoridades locales y municipales de Tijuana. Es un lugar, es un evento sin el cual nosotros no pudiéramos desarrollar tan eficazmente el crecimiento de la industria aeroespacial, sobre todo en el componente de partes y componentes. Bueno, el foro muy bien, yo veo que es muy exitoso, hay empresas proveedoras, pero también lo que me gusta es la vinculación que hay con la academia. Ha sido una excelente oportunidad de estar en contacto con proveedores, personas involucradas dentro del sector aeroespacial y realmente estamos convencidos de que va a ser la oportunidad de contar con nuevos proveedores, una base sólida y nuevos negocios. Este foro fue una gran oportunidad para resaltar los productos y servicios de la industria aeroespacial y de defensa en el estado, que también representa la mayor concentración de esta industria en México. Su enfoque en la industria aeroespacial y de defensa garantiza un acercamiento específico, atraer inversión. Baja California en muchos sentidos es cuna del sector aeroespacial mexicano y al tiempo está trayendo los proyectos más de futuro del sector aeroespacial, entonces yo diría que es pasado, presente y futuro del sector. La industria en Baja California, como ya lo hemos comentado, es la más grande en el país como estado y es la que tiene más madurez, más tiempo, tenemos más de 40 años que empezó esto. Estas compañías del clúster aeroespacial de Baja California tienen ventas que generan más de 40 millones de dólares al año en materiales, productos y servicios. Este evento reunió a los altos ejecutivos y gerentes de compras de empresas nacionales e internacionales tales como Eaton Aerospace, Tyco Electronics, Honeywell, Zodiac, Parker, Woodridge Aeroespacial, Gulfstream y GKN, entre muchas otras. Se llevaron a cabo conferencias con casos de estudio, paneles de discusión, analizando las tendencias en la industria aeroespacial, teniendo en cuenta la visión estratégica para el desarrollo de la industria en la región. Durante este segundo foro, hubo sesiones B2B donde los proveedores y compradores se reunieron para establecer el contacto personal directo y evaluar las oportunidades que se pueden convertir en relaciones comerciales a largo plazo. Hubo una demanda de 40 millones de dólares de la industria investigada previamente y en su lugar para el evento. Estas reuniones de negocios estuvieron dirigidas a las compañías de manufactura aeroespacial y sus proveedores potenciales, con el fin de mostrar la amplia gama de productos y servicios promoviendo la integración de sus cadenas de valor. Para un comprador, este evento ofreció la ventaja de conocer el enfoque de los distintos proveedores dependiendo del tipo de productos y servicios que requieren. Para proveedores potenciales, este evento fue una excelente y rentable oportunidad de encontrar personalmente nuevas perspectivas. México se ha convertido en un socio ideal para ser un nicho de alta combinación, bajo volumen de la industria aeroespacial. En los últimos 10 años, las exportaciones del país han crecido más de 15 veces, pasando de 270 millones en 2001 a un estimado de 3 mil millones de dólares en 2010, y se espera que se duplique en 5 años. Baja California tiene más de 50 compañías en la industria aeroespacial y de defensa que representan el 35% de las empresas en México que manufacturan y ensamblan partes y componentes para este sector, con acceso inmediato a California y la costa oeste de los Estados Unidos. Uno de los objetivos del clúster aeroespacial es incrementar en la región el número de compañías certificadas de la industria con los términos de las normas internacionales en temas de competitividad global. Actualmente, este sector emplea a más de 6,500 operadores y técnicos. Este clúster permitirá a las compañías coordinar esfuerzos para tener accesos a los recursos, creando programas que ayuden a incrementar la productividad. Estos programas incluyen nuevos incentivos de inversión para investigación y desarrollo, innovación tecnológica, capacitación, desarrollo de proveedores y expansión de negocios. El segundo foro Baja Aeroespacial para Proveedores ha cumplido una vez más las expectativas de compradores y proveedores en la industria aeroespacial. Fue un evento lleno de información, innovación continua, propuestas, análisis, nuevas ideas, nuevos retos y nuevas perspectivas. Nos vemos en el 2012. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video